Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid el equipo merengue frente al Celta de Vigo, debuta en su casa el equipo merengue que viene de ganarle 3-0 en Anoeta al Real Sociedad, de muy buena manera, sin su mejor jugador, sin CR después 3-2 le ganaba al Sevilla por la Supercopa UEFA, 1-0 le ganaba al Bayern Múnich por la Internacional Champions Cup y 3-2 le ganaba al Chelsea también por la misma competición el equipo Celta de Vigo viene de perder con el recién ascendido Leganes de local 2-1-0, 2-1 le ganaba al Real Valladolid por un amistoso últimos partidos, 7-1 el último jugado en el Bernabéu 7-1 le ganó el Real, 3-1 le ganaba el 24 de octubre de visita 4-2 también de visita, 3-0 de local el 6 de diciembre de 2014 y 2-0 ganaba el Celta el 11 de mayo de 2014 de local vamos un poco a las alineaciones del equipo Real Madrid ya repito, sin su estrella, su figura, su mejor jugador y el mejor jugador del mundo va a alistar a Kiko Casilla, Carvajal, Ramos, Barana y Marcelo Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric que vuelve Asensio que reemplaza nada más y nada menos que CR7 Morata y Gareth Bale completan el 4-3-3 del equipo madridista Celta va a ir con Álvarez en portería Sergio Álvarez Joni, Cabral, Roncaglia y Mayo doble contención para Guasi Díaz, Bongondá, Orellana, Sisto y Iago Aspas goleadores Bale que se vistió de cristiano, metió dos goles y bueno, por el equipo de Celta Vigo no tiene goles Real Madrid ganó sus últimos 13 encuentros por liga al menos 3 goles en sus últimos 12 partidos de los 13 que jugó como local el Real Madrid ha ido ganando en el descanso y terminando ganando 12 de sus últimos 13 partidos por liga bueno, tenés prácticamente bueno, vamos al pronóstico y predicción entre 3-1 y 4-1 va a ganar el Real Madrid vamos a ir por un 3-1 con Bale va a volver a marcar por supuesto Bale va a salir ganando el primer tiempo para mi amigo Henry que siempre me pide me acordé hoy, Henry primer tiempo va a marcar el Real antes de los 15 va a marcar me parece así que voy a entre los 15 así que bueno, el porcentaje es 80% para el triunfo madridista 15% empate y 5% para el Celta Vigo que en cancha no tiene chance alguna ahí bueno, vamos a los saludos que este partido siempre lleva saludos para Henry, Harry de Oliviak, Vargas, los gemelos que siempre me olvido que digo hermanos porque son gemelos para Sonia, la mamá que tuvo los dos gemelos un gran abrazo ahora que tuviste gemelo Sonia, aguante, ¿no? hay que bancárselos a esos dos te felicito bueno, y Sonia también que se banca ahí a Henry, ¿no? que apuesta después se va a hacer caminos y todo eso, ¿no? bueno, también para las amigas de Carla perdón, Carla, no Sonia Carla, Carla es la novia de me confundí de nombre Sonia es la mamá y Carla la novia la que lo banca cuando se va afuera y todo y bueno, y las amigas de Carla también le mandamos un gran abrazo de gol para todas súmense al Instagram no se olviden, me imagino que Henry y Jerry Sonia y Carla y todas las amigas ya están en Instagram, ¿no? si no están, bueno, ahí abajo se suman al Instagram que las quiero ver ahí en Instagram que comenten, ¿eh? así que porque no me digan que no no tienen el teléfono con Instagram así que vamos vamos a sumarse al Instagram por ahí van los Parley los este las combinadas no se olviden de ayudar los que saben y los que no se agregan al Facebook personal y me preguntan Freddy, ¿cómo hago para ayudar? y acá les decimos un gran abrazo de gol para todos y acá les decimos y acá les decimos y acá les decimos